Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición, les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo que sin duda alguna es la noticia del día. El gobernador a quien se le acredita por salvar a Nueva York de la pandemia ha puesto fin a su carrera política. Estamos hablando del demócrata Andrew Como, que abandona su cargo en medio de las presiones para que dimitiera, todo esto por varias acusaciones de acoso sexual en su contra. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene más información. Culminan 10 años de gobierno y sus aspiraciones para un cuarto periodo. Luego de rehusarse a dejar el cargo y en medio de acusaciones por acoso sexual, Andrew Como por fin renunció a la gobernación del estado de Nueva York. En su discurso de salida se disculpó con sus acusadoras por su conducta. Él dice, yo me disculpo profundamente. Yo pensé que poner el brazo alrededor de mi empleada era amigable, pero ella lo vio como un avance. Yo besé a una mujer en la mejilla en una boda pensando que era amistoso, pero sintió que era muy agresivo. Yo me deslicé y llamé a las personas cariño, dulzura y querida, pero las mujeres lo encontraron ofensivo. Su renuncia evita así un costoso juicio político y complace a los neoyorquinos que ya no confiaban en su liderazgo. Por fin renunció a Cuomo, no queramos Cuomo acá. Cuomo no nos importa a los ricos, la raza de arriba, no nos importa a los pobres. Nosotros que vengamos a trabajar acá, gracias y le doy a Dios que renunció. Él será reemplazado por Kathy Hockwood, una política con bajo perfil público quien recibió respaldo de la Asociación Nacional del Rifle, pero que se había alineado con la política pro inmigrante de Cuomo. Nacida en Bófalo hace 62 años, muy pocos conocían su nombre de antes. Es la primera vez que voy a un hombre. Si es así, significa que la mujer está progresando aquí políticamente y sigue rompiendo barreras, y es lo que más se necesita para ir contra los estereotípicos de una mujer. Kathy Hockwood asumirá el mando como gobernadora el próximo agosto 24 y se convertirá así en la primera mujer al mando de este estado. Su periodo culminará al finalizar el año 2022. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. El presidente Joe Biden ha obtenido un gran triunfo. Logró que el Senado aprobara su plan de infraestructura que va a crear millones de empleos y lo hizo con el apoyo también de los republicanos. Vamos a Washington. Alfredo Miranda nos tiene todos los detalles. Así anunciaba la vicepresidenta la aprobación bipartidista del paquete de infraestructura de 1.2 billones de dólares. El presidente Biden exteriorizó su satisfacción por el éxito de su administración. Quiero agradecer al grupo de senadores demócratas y republicanos por hacer lo que me dijeron que iban a hacer. Dijeron que querían trabajar de manera bipartidaria. Les agradezco por mantener su palabra. Eso es lo que hicieron. El paquete que permitiría la renovación completa de la infraestructura estadounidense enfrenta ahora un futuro incierto en la Cámara de Representantes, donde su aprobación también depende de que el Senado apruebe el plan presupuestario por la vía de la reconciliación, como lo dejara establecido su presidenta. No aceptaremos una propuesta legislativa en la Cámara de Representantes a menos que el Senado apruebe la propuesta de presupuesto por la vía de reconciliación. El status quo surgió a consecuencia de los recortes que sufriera el paquete que inicialmente contemplaba prioridades sociales y ambientalistas del ala progresista del Partido Demócrata y que fueran desviadas al plan presupuestario que ahora también contiene la reforma migratoria. Sacaremos a los indocumentados de las sombras y les daremos un camino a la ciudadanía. Especialmente a nosotros, pues que nos interesa una reforma migratoria o una legalización para millones de personas, estamos viendo con buenos ojos lo que está ocurriendo en la resolución del presupuesto, que esperamos esto sea aprobado. La vía de la reconciliación es utilizada cuando se trata de temas presupuestarios. La misma permitiría aprobar la ley por simple mayoría de 51 votos en el Senado, contando, por supuesto, con la totalidad de senadores demócratas. Lamentablemente ya lo hemos escuchado, a la senadora Cinema de Arizona y el senador Manchin de West Virginia, ellos no están interesados en pasar una reconciliación de esa naturaleza. Tanto la resolución presupuestaria en el Senado como el paquete de infraestructura en la Cámara de Representantes dependen ahora de la habilidad negociadora del presidente Biden para lograr que los 50 senadores demócratas se suban a bordo. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Este nuevo plan de 3.5 billones de dólares también incluye cuidados infantiles, atención geriátrica y otros programas sociales. Y por culpa de la baja tasa de vacunación, muchas dosis en contra del COVID-19 están expirando. Cientos de miles de vacunas están siendo desechas. Por ejemplo, en Iowa, en las últimas horas han expirado 81 mil dosis y más de 200 mil van a expirar en agosto. Mientras tanto, en Alabama, otras 65 mil también están por caducar. Y en Arkansas, son más ya de medio millón las que van a ser desechadas. Estados Unidos vive de nuevo la pesadilla del coronavirus, como le hemos estado informando. La variante Delta tiene en caos los servicios médicos en todo el país. En Miami, Florida, es una de las zonas más afectadas. Ahí se encuentra Anthony Belchick, que nos presenta cuál es el panorama que se vive día a día. La pandemia ha llevado a Estados Unidos a un callejón sin salida con más de 100 mil nuevos casos cada día. En Florida, los contagios se han multiplicado por cuatro y puede ponerse peor con el inicio de las clases y la orden del gobernador para que las escuelas no obliguen a usar cubrebocas. Eso tiene que ser una decisión de los padres, no ha de ser un mandato del gobierno y le toca a los padres escoger lo que crean apropiado para sus hijos. En Texas, su gobernador tampoco ha puesto medidas restrictivas y ahora se ven los resultados. Los hospitales están al borde del colapso. Piden ayuda a otros estados porque no hay personal ni equipo suficiente para hacer frente a un aumento de pacientes infectados. Ahora no tenemos suficiente personal para trabajar en el hospital y esperamos tener más sanitarios para asistir a los pacientes que lo necesiten. Además de Florida y Texas, estados como Arkansas, Louisiana, Mississippi o Missouri están en alerta roja, pero la Casa Blanca aclara que la economía no se va a cerrar. No vamos a cerrar la economía de nuevo. Hemos hecho muchos progresos, mucha gente se ha vacunado y se ha progresado económicamente. La variante Delta también se está cebando con los niños y jóvenes. El 15% de los contagios son menores que aún no tienen vacuna disponible ni aprobada, a pesar de que los médicos dicen que la vacuna es la solución. Entre más cantidad de personas se vacunen, nosotros vamos a ver un número mucho más bajo de personas infectadas, que es lo que queremos lograr. Con el comienzo de las escuelas y la vuelta a la normalidad a partir de septiembre, la pesadilla del COVID podría ser solo el principio, según advierten los expertos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. El presidente Joe Biden ha cedido a la presión de los familiares de las víctimas de los atentados del 9-11. Este martes su administración anunció que revisarán los archivos del ataque para determinar si se puede desclasificar algo más. Los familiares y sobrevivientes del ataque terrorista le han pedido al presidente Biden que no asista a la conmemoración del vigésimo aniversario, a solo que publique más información. Estados Unidos también advierte a los talibanes que van a ser aislados y toman el poder a la fuerza en Afganistán. El enviado de la Casa Blanca, Salami Khalislad, viajó a Qatar para asegurarles que serán parías globales si continuaban con la ofensiva militar para derrocar al gobierno. Esto en un intento para persuadir a los rebeldes para que regresen a las conversaciones de paz. Y publican un video de una golpiza policial en contra de un hombre afroamericano acusado de vender drogas y estar supuestamente armado. El incidente ocurrió en Washington DC ha provocado el enojo de muchos residentes. Abel Álvarez nos explica más en imágenes y detalles. Tres oficiales de la policía de Washington DC se encuentran suspendidos y bajo investigación criminal por un violento incidente captado en video. Las imágenes muestran a un agente blanco de Washington DC golpeando a un afroamericano en el rostro, mientras otros dos lo inmovilizan contra una cerca. Un grupo de testigos se reunió enojado con la acción y se ve que arrojan artículos, incluido un bote de basura, a los tres uniformados. El cuarto intenta contener a la multitud. Según las autoridades, los agentes estaban arrestando a un hombre de 23 años después de que vieron una presunta transacción de drogas y luego sintieron una pistola metida en la ropa del sospechoso. Al parecer, el arma de fuego estaba cargada e intentaban arrebatársela. La fiscalía presentó varios cargos criminales contra el individuo, pero luego fueron desestimados sin ninguna explicación. Hasta ahora, se desconoce su identidad. El jefe de la Policía Metropolitana, Robert Conti, dijo que vio el video y que se siente avergonzado y muy descorazonado por lo que vio. Por el momento, a los agentes se les revocaron los poderes policiales en espera de los resultados de las investigaciones penales y administrativas. Los oficiales tampoco tendrán contacto con el público. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. En otra información, aumenta más el miedo después de que se publicase este video. Ya se lo habíamos informado y compartido. Aquí se ve a un ayudante del sheriff de San Diego, California, que se desploma después de estar en contacto con un polvo que podría ser fentanilo. La idea es mostrar ahora el peligro de esta droga, pero lo que está provocando es que los socorristas se muestren reacios a tratar a las personas que han sufrido una sobredosis. El incendio forestal Dixie, que avanza arrasando ciudades, podría ser el culpable de la compañía de luz de California PG&E. Lo que sabemos es que tres fusibles quemados iniciaron el fuego en la cresta del cañón Feather River, al norte de la ciudad de Sacramento. Según lo admitió la misma empresa el mes pasado, semanas después, un equipo de la compañía pudo haber provocado el incendio Fly Fire, que también se fusionó con el ya conocido incendio con el nombre de Dixie. Y en Miami, Florida, un edificio de apartamentos es evacuado ante el peligro de un posible derrumbe. Cientos de residentes han sido obligados a dejar sus hogares después de que una revisión comprobara que la estructura no era segura y también representaba un peligro para sus residentes. Desde el colapso de la torre que dejó a 98 personas sin vida, varios edificios han sido revisados en la ciudad de Miami. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Cierra en Televisión. Advierten que la administración del presidente Joe Biden es muy parecida a la de su antecesor en cuestión de la aplicación de las leyes migratorias. Esto solamente a siete meses de haber llegado al poder en la Casa Blanca. El mandatario aún no emite una guía actualizada para ICE. La oficina de migración, como cualquier agencia, tiene mucha descripción en cómo ellos empiezan estas pólizas y lo que queremos es que ellos piensan en minimizar el daño a las personas que están pasando por migración. De acuerdo a expertos en inmigración, a pesar de sus promesas, el presidente continúa aplicando las mismas leyes de la era del presidente Trump de supuestamente criminalizar a los migrantes cuando cruzan a Estados Unidos. Y la administración también del presidente Biden ahora ha sido demandada por detener de forma inhumana a menores e inmigrantes que cruzaron solos la frontera. Están exigiendo el cierre de dos centros de detención y también la libertad de los niños. María Teresa Sarabia nos explica. Cada día son más los que piden a la administración de Joe Biden que cierre dos sitios de emergencia para menores migrantes en Texas. Uno de ellos está en la base del ejército de Fort Bliss y el otro en un campamento remoto para trabajadores petroleros en Picos. Hay denuncias de que en ambos los menores sufren condiciones infrahumanas. En las últimas horas, los abogados que representan a los niños bajo custodia en esos sitios pidieron a un tribunal federal que ordene la liberación de los menores luego de que se conocieran casos de angustia mental debido a las condiciones deficientes y servicios inadecuados que sufren en esos lugares. La demanda también acusa al gobierno de violar el Acuerdo Flores de 1997 que establece reglas para garantizar los derechos de los menores que cruzan la frontera, entre ellas el tiempo máximo de detención de los niños. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jan Saki, habló tras conocer la demanda y los artículos de prensa. Estamos continuamente trabajando para mejorar las condiciones y servicios que necesitan cuidar a los niños. Ahora, sé que hablamos sobre una de estas instalaciones y la investigación de la IG, que estamos apoyando y estamos participando y un número de las condiciones han sido mejoradas. Las instalaciones de Fort Bliss y Picos albergaban a más de 2.600 niños no acompañados, según datos federales. Expertos advierten que de continuar en ese lugar, muchos podrían sufrir daños psicológicos irreversibles y clínicamente significativos. María Teresa Sarabia, cierre de edición. En otra información, un agente de la patrulla fronteriza fue atacado a disparos, esto desde el lado mexicano. Ocurrió en el sector de El Paso, en el estado de Texas. Dos hombres armados dispararon al por lo menos cinco balas desde el otro lado de la frontera, al otro lado del río Bravo. Afortunadamente, ninguna de las balas alcanzó a ningún oficial, quien se refugió detrás de su vehículo. Esta es la segunda vez en menos de una semana que ocurre un atentado similar. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. En el estado mexicano de Michoacán, fuimos en búsqueda de las reacciones de un ex líder de las autodefensas, amenazado a muerte por el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, quien también amenazó, por cierto, como le informamos ayer a periodistas, Óscar Pantoja, con detalles, desde México. No acarrien ustedes con problemas que no les corresponden, porque nunca le he pegado a ningún noticiero. Luego de las amenazas lanzadas en redes sociales por el cártel Jalisco Nueva Generación, horas atrás en contra de algunos medios de comunicación, una periodista y un grupo comunitario, Hipólito Mora, ex fundador de las autodefensas en Michoacán, en febrero del 2013, se pronunciaron sobre las acusaciones. Yo no vendo drogas, yo no le cobro cota a nadie, yo no extorsiono a nadie, yo nunca en mi vida he secuestrado a alguien, y sin embargo lo están diciendo en algunos videos. Yo solamente, yo tengo una huerta de limón de la que vivo. Hablando desde Morelia, la capital michoacana, él también excandidato a la gubernatura del estado, habló sobre la situación de la periodista Azucena Uresti. Tanto Azucena como todos los periodistas hacen su trabajo nada más. Sería lamentable que algún cartel o cártel asesinara a alguien de los periodistas, ya lo han hecho, sabemos que se atreven a hacer cualquier cosa. A su vez, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su conferencia matutina también habló al respecto. Quería yo dejar de manifiesto este apoyo a esta periodista del periódico Milenio. Vamos a estar junto a ella. Y sobre la situación que priva en la tierra caliente, Hipólito Mora también hizo declaraciones a cierre de edición. Y no hay nadie, y cuando digo nadie me refiero a los tres niveles de gobierno. No hay alguien que quiera hacer algo por darnos paz a los mexicanos, a los michoacanos. Ante la inacción de las autoridades en la tierra caliente, cada vez hay más pueblos fantasmas. La delincuencia que azota a los municipios de Buenavista, Aguililla y El Aguaje obligan a que la gente tenga temor de salir a realizar sus actividades por temor a ser asesinados. Desde Michoacán, México, Oscar Pantoja II, Noticiero Cierre de Edición. Un encuentro de fútbol terminó de forma sangrienta. Esto en León, en el estado de Guanajuato, se jugaba el segundo tiempo cuando se escucharon detonaciones de armas de fuego. Inmediatamente decenas de personas corrieron, se tiraron al suelo para salvar sus vidas. Por lo menos tres personas perdieron la vida, dos resultaron gravemente heridas. El ataque aún está bajo investigación. Y las autoridades mexicanas identifican los cuerpos de dos pequeños asesinados en playas de Rosarito, en Baja California. Culpan al padre de las víctimas del doble crimen. El sospechoso ha sido identificado como Matthew N., es residente de Santa Bárbara, California, y fue arrestado en la garita de San Isidro cuando aparentemente trataba de regresar a Estados Unidos. Un niño y una niña fueron asesinados con armas punzocortantes. Y vamos ahora hacia Guadalajara, Jalisco, para conocer la condición de salud de Vicente Fernández después de que sufriese una caída en su rancho. Nuestro corresponsal, Adán Bela Sáenz, con toda la información. Crítico, pero estable. Con un traumatismo en las vértebras cervicales, así es como se reporta el estado de salud del ícono mundial de la música mexicana, Vicente Fernández, quien luego de una caída dentro de su habitación, en su rancho Los Tres Potrillos, fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco. Él está semisedado. Hasta ahorita estamos esperando cómo va resultando las cosas con el tratamiento que traen los doctores. Sin embargo, las alarmas se encendieron con estas publicaciones a través de las redes sociales de la familia Fernández, especialmente la de la cuenta oficial del Charro de Huentitán, quien muchos interpretaron como una despedida. Yo pienso que es muy lamentable la situación que está viviendo Vicente Fernández, sobre todo porque es el máximo ídolo de la música mexicana a nivel mundial, es un referente a nivel mundial. Asustados y muy preocupados, es como se dice la familia Fernández, además de los fanáticos del Charro de Huentitán. Mientras tanto, nosotros continuamos a la espera del parte médico del cantante. Desde la ciudad de Guadalajara, México, Adán Vela, cierre de edición. Ya es oficial, el argentino Lionel Messi fue recibido con gritos y aplausos a su llegada a su nueva casa en París. Desde esa ventana de aeropuerto, en las afueras de la ciudad, Messi devolvió los saludos, confirmando así su traspaso al París Saint-Germain, con quien jugará por dos años al capital argentino. Será presentado este próximo miércoles. Después habrá de reunirse con sus amigos, el brasileño Neymar y el joven francés Kylian Bappé. Una breve pausa y regresamos. Gracias por su sintonía. Yo no sé a ustedes, pero yo sí le tengo miedo a las alturas. Pero mire esto, el comercial de la línea aérea de Emiratos ha provocado escalofríos. Vea la razón por qué. Vea a esta mujer. Aquí se muestra una zafata, pero mire dónde está parada. Está parada en la cima del edificio más alto del mundo. La imagen se ha vuelto viral y ha provocado reacciones. Muchos están impresionados por la valentía de la mujer. El anuncio se publicó para celebrar los viajes sin cuarentena entre Gran Bretaña y los Emiratos. ¿Por cuánto dinero lo haría usted? Yo, ni por un millón de dólares. Gracias por acompañarnos. Muy buena noche. Yo soy José Armando de Ronstadt. Como siempre, agradecidos por su apoyo y por su sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!